A fin de conmemorar los 15 años de la primera capilla de adoración perpetua en Yucatán, que está ubicada en la parroquia de Fátima, a partir de este lunes 28 de enero iniciará un ciclo de conferencias y otras actividades. Leticia Solorio Rodríguez, organizadora del evento, informó que estas actividades se enmarcan dentro de la semana de reflexión eucarística Benilo Veraz y a partir del lunes en punto de las 8 de la noche darán inicio con el ciclo de conferencias. Comenzamos con el programa de conferencias el día 28, el lunes comenzamos, es una semana eucarística, la semana es Benilo Veraz, semana eucarística Benilo Veraz. El lunes 28 comenzamos con Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán y el tema es Amarás a Dios sobre todas las cosas, que es el Shema. El martes 29, este es mi cuerpo, este es mi sangre, es otra de las conferencias. Miércoles 30, adoración eucarística de lo visible a lo invisible. El jueves se ofrecerá el tema Fátima y la adoración perpetua, mientras que el viernes se llevará a cabo el concierto Voces del Cielo. El sábado 2 de febrero, fecha en que inició funciones hace 15 años esta capilla, se llevará a cabo una misa solemne a cargo del párroco Alejandro Álvarez Gallegos en punto de las 7 de la noche. El párroco recordó que esta capilla es un centro de oración que puede ser visitado las 24 horas del día a los 365 días del año. La parroquia de Nuestra Señora de Fátima tiene desde hace 15 años una capilla de adoración perpetua del Santísimo Sacramento. La primera capilla de adoración perpetua de toda la arquidiócesis de Yucatán es esta parroquia, es esta y de la República porque no había, Yucatán fue pionera en ese sentido de las capillas de adoración perpetua. Una capilla de adoración perpetua es un lugar de presencia del Santísimo Sacramento las 24 horas del día a los 365 días del año. Además, pondrán en venta unos crucifixos especiales en conmemoración de este evento. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision. Gracias. 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 Gracias.